¿Te sientes abrumado por las deudas? No estás solo. Muchos latinos enfrentan la misma situación en los Estados Unidos. Debt Freedom ha ayudado a miles de familias latinas a recuperar su tranquilidad financiera. No importa cuán grande sea tu deuda, podemos ayudarte a eliminarla y a tomar el control de sus finanzas. Debt Freedom es la única empresa latina que tiene la certificación del AFCC, además de las aprobaciones federales, lo que garantiza que va a cumplir con todo lo prometido. No esperes más y llama al número que ves en pantalla y da el primer paso hacia una vida libre de deudas. Debt Freedom, el camino a tu libertad financiera. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor en esta sección Finanzas desde la calle. Con un programa muy especial. A mí este tema me encanta, me fascina y la verdad que podemos durar no solo días, semanas hablando sobre el tema de la psicología y el dinero. Esta parte mental, emocional tan importante en lo que son las finanzas personales. Para eso tenemos nuevamente a nuestra invitada Mónica Báez, que es psicóloga clínica especializada en psicología financiera, psicología del dinero. Bienvenida nuevamente, Mónica. Gracias, amigo. Yo feliz de estar aquí de nuevo. Y hoy se une también con nosotros Janery Villegas, que tiene una especialidad en economía conductual. Qué interesante, eh. Vamos a hablar, yo, yo, señores, esto, esto se va a repetir muchas veces, este programa con estas dos profesionales, porque yo sé que hay mucho que podemos sacar y aprender del tema del dinero y los factores mentales, emocionales que nos llevan a diferentes tipos de conductas, Mónica. Así es. Bueno, vamos a empezar primero diciendo que la psicología financiera tiene una base clínica, como es la psicología clínica, y la psicología financiera lo que hace es que trabaja los procesos cognitivos, emocionales y físicos relacionados al dinero. Pero tenemos que identificar lo siguiente. Por ejemplo, si hay una condición que te lleva al mal manejo del dinero, ejemplo, un trastorno bipolar te puede llevar, en la etapa de hipomanía, te puede llevar a un gasto compulsivo. Pero un tema de adicción, un trastorno límite de la personalidad, etcétera, cualquiera de esas condiciones te pueden llevar al gasto compulsivo o al mal manejo del dinero. Sin embargo, un mal manejo del dinero puede afectar tu salud. ¿En qué sentido? Trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de sueño, consumo de sustancias. Fíjate que hay una dualidad. Puede ser de una vía y puede ser de otra. Entonces, nosotros lo que trabajamos es justamente cuál es la causa del mal manejo de tu dinero. Porque recordemos algo que lo dijimos en el primer programa que hicimos, pero hay que repetirlo, y es que el dinero es un síntoma. El dinero no es el problema. El problema es la condición mental, emocional y física conductual de una persona y cómo maneja su dinero. Pero una vez la persona es trabajada a nivel terapéutico, entonces las finanzas comienzan a mejorar. Yaneri, ¿de qué trata la economía conductual? Justamente, ya viendo la base clínica que Mónica nos da, pues la economía conductual lo que hace es decir, bueno, mira, reconocemos que hay una parte que tiene que ver con la neurocognición, una parte física, una parte de creencias y hay una realidad económica, personal y global. Entonces, ¿qué hace? Hace diseñar políticas, productos y servicios que puedan ser asimilables y que puedan ser beneficiosos para los consumidores. Y del lado de los individuos, que ellos puedan entender cuáles son los muchos sesgos que pudieran estar afectando la toma de decisiones financieras. A nivel personal, uno de los grandes aportes que hace la economía conductual al ser humano es mostrarle que sus decisiones no necesariamente son tan racionales respecto al dinero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el dinero tiene un factor nominal, no es cierto que nosotros somos seres humanos y como seres humanos hay una cantidad casi ilimitada de factores que pueden estar afectándonos en el momento que nosotros hacemos una toma de decisión. Entonces, es esa combinación de esas ciencias racionales con esas ciencias racionales lo que da origen a la economía conductual. Vamos a aterrizar todo esto porque, señores, estos son muchos términos, dos profesionales y vamos a ver casos y vamos a analizar casos. Yo tengo un amigo que es extremadamente tacaño, muy tacaño, enemigo, como yo le digo, del gasto y una persona que tiene dinero. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se va a enmarcar? ¿Es un tema de avaricia? ¿Es un acumulador? ¿Por qué quiere siempre ver el dinero en el banco, en la cuenta, en la cuenta? Es su trabajo ver una cuenta de banco crecer. Mira, lo primero que hay que identificar es lo siguiente. Tú sabes que hay varios perfiles financieros disfuncionales donde entra el acumulador compulsivo. Entonces, ¿cómo tú sabes si el acumular de manera compulsiva te está haciendo daño? Bueno, revisa tu entorno, revísate a ti mismo, no está viviendo, no hace una vida social estable, tiene problemas interpersonales, problemas familiares, de relaciones de pareja. Entonces, si tú entras en ese perfil de acumulador compulsivo, que también se le puede decir el tacaño, que no hace nada, no gasta, no vive, entonces tú tienes un problema que hay que tratarlo en terapia. ¿Está vinculado, perdón, a la avaricia? No, puede estar vinculado. Pero espérate, espérate, Mónica, eso no es avaricia, el tacaño no es un avaro. Puede ser, puede ser, pero vamos a ver eso. Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Para mí sí. Y ahí vamos, pero ahí vamos a detonar un punto, porque aquí hay varias cosas desde los ojos de la economía conductual. Cuando tú tienes una persona así, a nivel de productos o a nivel de servicios, ¿qué típicamente pasa con esa persona? La persona siente una gran emoción, alegría, control, seguridad. ¿Por qué? Porque cuando va a la aplicación del banco, para poner ejemplos concretos, tú vas a la aplicación del banco y tú quieres ver que ahí hay tantos cientos de miles de pesos, o tantos cientos de miles de dólares, o el monto que sea, lo que sea importante para ti. ¿Qué hace que una persona quiera ahorrar, en términos prácticos, el hecho de que si tú ves tu aplicación del banco, tú ves cómo está creciendo tu cuenta? Y eso te da a ti una sensación de seguridad, porque tú no estás pensando que el banco puede quebrar el día de mañana. Pero eso no está mal, Yaneri, pero eso no está mal. A ojo de términos. Pero eso no está mal. No. Pero mi amigo, no se parquea en Acrópolis, deje el carro afuera, para no pagar un parqueo, por ejemplo. Eso es miseria. Pero eso es lo que estoy hablando. Pero déjame decirte algo. Mira qué buen punto. Eso es un poco más que tacaño. Mira un poco. Ya es disfuncional. Pero eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Una persona con dinero que no quiere parquearse dentro de Acrópolis porque cuesta 50 pesos el parqueo. Entonces mira lo que hace la psicología financiera en este perfil. Yo me voy atrás, indago su historial familiar. Puede ser que esa persona haya vivido en su infancia, en su adolescencia, hasta en su adultez, un tema de carencia traumática. Y esa carencia que lo lleva al trauma lo convierte en un acumulador compulsivo. Por eso es que hay que irse atrás. ¿Tú sabes lo que decía Freud del dinero? Que el dinero es poderoso, te da fuerza. Quizás eso lo siente él también. Pero quizás tenga un problema de carencia atrás que hay que trabajarle. Entonces todo depende. El historial. Cada caso, oye bien, cada caso es individual y distinto. Pueden llegar dos acumuladores compulsivos, dos tacaños. Pueden llegar a la consulta y el tratamiento puede ser diferente. Totalmente diferente. Incluso una misma persona, ese mismo ejemplo que pusiste, en un contexto distinto tiene comportamientos distintos. Aunque tenga la misma base, él puede tener comportamientos distintos. Él puede que no pague los 50 pesos para irse a parquear en un centro. Sin embargo, puede que él pague la factura de un restaurante porque él puede estar asimilando eso de una forma distinta. Entonces por eso es que Mónica dice, bueno, son individuales, pero es que literalmente son muy distintos hasta con la misma persona en diferentes escenarios, en diferentes contextos y con diferentes compañías tienen un comportamiento distinto. Mira, hay una investigación que la quiero mencionar de un autor que se llama Husserl y él escribió La psicología del dinero, un libro buenísimo. Y él dice que tú puedes ser un genio a nivel financiero, pero si a nivel comportamental, conductual y mental, tú no estás regulado, esas finanzas se van al piso. ¿Qué pasa, para mantenernos en ese tema, con el amigo o la amiga, que en el grupo, como decía Yaneri, van al restaurante y vive recostado del grupo? El que no pone, o el que nunca tiene, o el que pone menos, o el que no está dispuesto. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo ponerle un nombre para empezar? Exacto. Ese es un dependiente financiero. Así como hay dependientes emocionales que dependen de otra persona para sobrevivir, ese es un dependiente financiero porque vive recostado de otro. Pero no es un tacaño, Mónica, es un tema lindo, dependiente financiero, aunque es una tacaña, una persona tacaña. O un vivo, sí, lo mejor es un vivo. Porque tacaño es cuando tú no quieres gastar, pero cuando tú quieres que otra persona te... Porque si tú eres tacaño, tú asumes, bueno, eso es un placer muy costoso para mí en este momento y no lo voy a asumir. Pero cuando tú eres un vivo es, mira, yo quiero tener ese placer, pero que la consecuencia de pagarlo sea de otra persona. Es un acto de viveza. Entonces, eso es un acto de habilidad. Es un acto de habilidad. Sí, de habilidad. Hay personas que tienen una enfermedad con relación al dinero, una personalidad X, pero hay estafadores. O sea, tenemos que poner a cada quien en su lugar. Ese puede ser un vivo, ese puede ser un tacaño, ese puede ser un estafador. Yo no sé, o sea, depende de lo que estudiemos de la persona. Hay que evaluar la psique de esa persona. ¿Qué debo yo hacer dándole soluciones a las personas? Tenemos un grupo de amigos o de amigas y hay un miembro del grupo que tiene esa conducta. Pero yo lo amo, Mónica. Yaneri, nos criamos juntos. Es mi amigo, es mi hermana. Pero el individuo o el individuo es una viva, como dice, es un tacaño, vive recostado, teniendo el dinero. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo sacamos del grupo? ¿No lo sacamos? ¿Cuál es el manejo? Porque yo sé que todo el mundo tiene un miembro en su grupo así que se recuesta. Mi teoría es la comunicación asertiva y límites. Puede pasar una vez, puede pasar dos, pueden pasar tres veces. Pero si ya es un tema de costumbre, yo tengo que sentarme con esa persona y decirle, mira, yo siento, yo estoy percibiendo esto, esto, a ver qué pasa. Y yo voy a responder con un estudio que se llama la psicología de la honestidad. Se hizo un estudio en 1982. Pero estos temas a mí me encarnan, señores. Yo te digo. En 1982 se hizo un estudio de economía conductual, la psicología de la honestidad fue el nombre, donde se estableció que lo que hace que exista una crisis financiera o que estemos realmente en una bonanza económica, no es el exceso de recursos, sino el nivel de confianza que tengamos en la interacción social. Entonces, para ponerlo en un caso, voy a poner dos casos. Como el caso así pequeño, el que dijiste, y un bit picture. El pequeño es, yo tengo una persona que es así, ¿por qué me cuesta mi ser honesta? Y decir, mira, yo quiero ir a tal restaurante, pero si quizás tú no puedes pagar ese restaurante, como yo lo que quiero es estar contigo en realidad, podemos ir a la pizzería, porque yo no puedo pagar por los dos. Yo tengo tanto. No debería ser un big deal el hecho de que yo le diga a una persona cuál es mi presupuesto disponible. Eso no debería ser algo del otro mundo. Eso no debería ser algo por lo que la persona se ofenda. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a poner límites ni a ser honestos, como dice ella. La psicología de la honestidad. ¿Qué tan difícil se te hace decirle a una persona eso que ella acaba de decir? Y un pedacito, porque es importantísimo para mí ver el escenario en grande. ¿Cuál es la diferencia en que en República Dominicana pagamos un 60% aproximado en tarjetas de crédito y que en Estados Unidos pagamos el 30% de eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la interacción social, en Estados Unidos hay niveles de confianza, porque se sabe que las personas van a hacer sus repagos, porque las personas están acostumbradas no solamente al tema del crédito, sino que se sienten responsables porque muchísimas puertas se te cierran si tú no lo haces. Mientras que en República Dominicana nosotros somos muy easygoing y decimos bueno, si no la puedo pagar hoy, la pago mañana, si no que se me vaya legal, si no la pago nunca. Porque ellos no tienen cómo cobrarme. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la economía conductual puede cambiar un escenario que es igual, en igual condiciones a nivel nominal. O sea, la confianza hace que tú puedas tener una vida económicamente estable o no. Y esa honestidad empieza contigo. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? Yo tengo que admitirlo, y quizás muchas veces a muchas personas le ha pasado, en repetidas ocasiones estamos en un grupo, vamos a un restaurante, la gente comienza a pedir vino y bebida, yo no bebo. Llega a la cuenta y se hace un serrucho. Yo no lo hago así. Y yo, el hijo de mamá Rosa, pongo mi parte igual y me he acostado y tengo que admitirlo, que ahí vamos a esa parte, esa comunicación asertiva, poner límites, porque yo muchas veces, y es parte de mi error, estoy esperando que el otro sea concientificado. Pero Mónica no bebe. No. ¿Por qué Mónica va a pagar? Entonces yo caigo y he caído, ya no. Pero sí caí varias veces en el error de que, todo el mundo paga la cuenta igual. Digo, pero, y todo el mundo bebiendo vino carísimo, whisky carísimo. No. Ya yo aprendí y ya llego, no, esperarte un momento. Yo me identifico contigo porque yo no tomo alcohol. Y mi gente que ya tiene cosas conmigo lo saben. Y yo misma, desde que llego al restaurante pido dos cuentas, de la comida y del alcohol. Cuando llega la cuenta del alcohol, yo no tengo que pagar nada porque yo no bebo. Yo no invierto un centavo en alcohol. Si se le puede decir invertir, ¿verdad? Gastar. 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 Yo no gasto en alcohol. Entonces, ya mi entorno lo sabe. Y yo creo que ya es como un modo operandi. Se piden dos cuentas aparte, la del alcohol y la de la comida. Y no hay problema. Ahora, yo fui la que puse el límite. Exacto. Poner límite y asertividad nuevamente. Claro. Porque uno está pensando que el error, muchas veces, por lo menos puedo hablar de mí, yo estoy esperando que el grupo te cuide, pero lo hago por mi incapacidad de poner límite. Mi incapacidad de poner límite y ser asertivo, trato de recostarme esperando que el grupo me cuide. No, y te voy a decir algo. Tú dijiste, porque a mí no se me olvidó, yo tengo buena memoria, en el primer programa que hicimos, tú dijiste, y te estaban relajando ahí, que tú acostumbras a pagar toda la cuenta de todo el mundo. Acostumbraba. Ah, qué bueno que has hecho un cambio en eso, porque eso también tiene un significado, Juan Carlos. Claro, completamente. Eso tiene un significado. No, es de todo, ahí podemos hablar de tres programas. Duramos, duramos. Busca la aceptación, hay muchas cosas que hay, claro. De todo, efectivamente. Entonces, ¿qué tú hiciste ahí? Y sencillamente hiciste un cambio en tu conducta y tú mismo te pusiste límite a ti mismo y dijiste, no, esto no puede ser, porque está bien que, no es que no lo hagas, porque yo lo he hecho, pero es que no conviertas eso en una conducta normal de tu parte. Y no, y no era una justificación, pero eso sucedía en invitaciones al elenco del programa, donde el programa invitaba a los talentos y en ese ambiente era que pasaba, porque yo ando pagando las cuentas, eso tampoco así. No, pero después aparece el que menciona a Morita y se te recuerda. Sí, 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 sí. Pero no solamente eso, ¿cómo tú puedes hacer una planificación financiera si tú vas a salir y, ok, dentro de tu presupuesto tú tienes lo que tú estás dispuesto o lo que tu presupuesto te permite utilizar? Pero tú no sabes lo que el presupuesto del otro le permite. Entonces tú vas a salir a citas de forma recurrente con tus amigos o con tus familiares a costa de lo que ellos decidan gastar por ti. Eso de tu querer ser aceptado te está costando ser irresponsable contigo. Y esa irresponsabilidad luego se traslada a que tú no puedes asumir tus compromisos o a que cosas que realmente tú si quieres no las puedes tener porque tu dinero literalmente tú no sabes dónde terminó. Terminó en el estómago de otra persona. Entonces a veces se luce como tan sencillo como sacar la tarjeta de crédito, pero resulta que como yo le digo a la gente, lo que tú usas con una tarjeta de crédito se debería de poder colocar en el fin de mes. ¿Tú sabes qué? Hablando de la psicología, de la honestidad. Pero antes de eso, Mónica, un comercial. Yo pensando en la conversación, yo califico a dos tipos de personas en un restaurante con la velocidad que sacan la cartera para sacar la tarjeta para pagar. Hay un individuo que no, Mónica, Yaneri, que no, que tú lo ves, llegó la cuenta y tú ves... Iba al baño. Iba al baño y mil y... Pero hay personas que, al contrario, inmediatamente asumen su acto de responsabilidad y eso pasa en todo el ambiente. Yo sé que ustedes lo han vivido eso. ¿Qué tú acabas de decir? Un acto de responsabilidad. La psicología financiera habla de honestidad financiera. La honestidad es eso mismo que tú estás diciendo. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros tenemos primero que conocer cuál es mi perfil financiero. Hay mucha gente que yo, por ejemplo, llegan donde mí y no saben si son deudores, si son compradores, si son gastadores compulsivos, si son dependientes financieros, si son codependientes financieros. Hay muchísimos perfiles y la gente, al no saberlo, no arranca con sus finanzas. Por eso es que tú ves que mucha gente va a un banco, consolida las deudas y vuelven y recaen porque están atacando lo que se llama el síntoma, que es el dinero, y no trabajan en la parte mental y emocional con el dinero. Yo le tengo una pregunta a ustedes dos. Bueno, siguiendo con el tema del tacaño, siguiendo con el tema de la avaricia, esa persona que se limita tanto en la compra, en viaje, en salir, en todo, con esa obsesión de acumular y no gastar, ¿es feliz? No creo. No creo. Mira, acuérdate de una cosa, de una palabra que es vital en todo este tipo de aspectos. Pero perdón, Mónica, pero ver esa cuenta, como dijo Janery III, le da un high. ¿Qué dijo Freud? ¿Qué dijo Freud? Le da felicidad. Le da felicidad ver esa cuenta, esa cuenta, esa cuenta. Oye, Freud dijo que el dinero te da fuerza y poder. Eso es lo que él siente cuando chequea esa cuenta. Ahora, ahora, espérate, hay una palabra que me encanta y la uso siempre, que es la sobriedad. La gente cree que la sobriedad es no beber, no hacer esto. No, la sobriedad es vivir libre de exceso de lo que sea. Oye, él está cometiendo un exceso con la acumulación. Entonces, él no puede ser feliz. No hay equilibrio. No hay equilibrio, no hay balance. No puede haber una felicidad acumulando, 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 acumulando sin vivir la vida. No está viviendo su vida. La vida no puede ser todo el tiempo tú chequeando cuánto yo tengo, cuánto acumulé, cuánto me gané. No. Él está viviendo una vida completamente. Mira, hay un libro. Se llama Money Sobried, Money Drunk. El dinero sobrio y el dinero ebrio. Entonces, ¿dónde entra ese perfil? Es un dinero ebrio. Ebriedad. Una prueba para que entre Yaneri. Va a viajar ese personaje, quien sea, teniendo bastante dinero, se monta en económica y ya estará pegado del baño, pudiendo pagar un pasaje de primera clase. ¿Ese es un acto de tacañería? Sí. Pudiendo ir teniendo las ventajas, las comodidades. Dependiendo de su pensar. Sí, eso puede. No sé, eso depende de quién sea, cómo tú quieres vivir. ¿Tú te acuerdas el presidente de... Ay, borré el nombre, espérate. Mojica. Mojica. De Uruguay. Para mí, para mí, mi criterio es que ese señor es un adicto a la miseria. No se puede ser tan drástico, ni tan excesivo en vivir un exceso de humildad. Porque no hay sobriedad. No hay equilibrio. No hay equilibrio. No hay equilibrio. No hay equilibrio. Entonces, es una adicción a la miseria. Que se gozan. Nadie puede ser feliz teniendo poco. Pero tampoco el tener mucho te da la felicidad. Tener demasiado. Es tener un balance de vida con lo que tienes. Y ahí yo tengo... No le hemos dado a hablar. Vamos arriba, Yanel. Aquí yo tengo, antes de responder la otra pregunta, aquí yo tengo también otro punto de vista adicional. Tanto como profesional, que trabajo muchísimo con personas con temas patrimoniales, como ser humano, que he tenido mis altas y mis bajas, mis propias experiencias. Depende de tus prioridades. Entonces, no todos los símbolos de felicidad nos hacen feliz en el mismo nivel a todos. O sea, típicamente... Wow, eso sí está bueno. Eso sí está bueno. ¿Por qué un ser humano quiere tener un carro de lujo? ¿Por qué un ser humano quiere tener una gran casa? ¿Por qué un ser humano quiere tener una esposa bonita? ¿Por qué tú quieres tener una ropa linda? ¿O quieres tener joyas? ¿O quieres ir en primera clase? Porque son culturalmente símbolos de éxito, símbolos de poder, y tú los vas asumiendo como símbolos de felicidad. Pero en el momento que tú comienzas a conocerte a ti, tú te das el lujo de escoger cuáles de esos símbolos son importantes para ti. Y tú puedes decir, listo, a mí el símbolo del carro me gusta, y de repente gastar muchísimo en el carro. Pero decir, pero ¿sabes qué? El símbolo de no soy tan amante de los viajes, el símbolo de primera clase, a mí me da igual. Entonces, de repente tú tienes para comprarte ese etiquete, pero para ti es más importante ponerle un muñequito al carro, o para cambiarle los asientos, que gastarte 5 mil dólares en un primera clase para ir para Francia. Eso está muy bien, que no te es incómodo ir atrapeado al baño. ¿Te es incómodo? No te es incómodo. Así es. Antes, eso no te es incómodo ir atrapeado al baño, y eso tiene mucho sentido. Pero si tú de forma consciente has seleccionado cuáles son esos símbolos de felicidad. Para mí sí es incómodo, Mónica. Pero, no, para mí también, dependiendo de dónde está el viaje. Mónica, para mí sí es incómodo. Si yo puedo pagar mi primera clase, yo me voy en primera clase, es que todo depende, como dice ya. Es que yo he cogido mucha lucha detrás. Claro. Depende de cómo tú manejas. Pero todo depende, sí, todo depende de lo que son las prioridades del ser humano. Ahora, ¿cuál es el punto que es bueno que pudiéramos notar? ¿Será que yo estoy escogiendo símbolos que se adaptan a lo que la sociedad me está diciendo, que es ser exitoso y ser feliz, o que los estoy seleccionando yo? Que estoy haciendo uso de mi libre albedrío, que realmente, porque eso es lo que va a determinar si yo me voy a sentir feliz y en paz. O, el costo de ese símbolo. Si yo me estoy metiendo en un lío por ese carro, o por esa primera clase, o por ese viaje, y estoy comprometiendo mis finanzas o mi patrimonio por esa casa, simplemente porque quiero la casa, entonces un punto también importante. Eso es lo que hace el deudor. El costo del símbolo. Generalmente eso es lo que hace un deudor compulsivo. Se endeuda sin importar ningún tipo de consecuencias, solamente para tener, pertenecer, obtener, pero no ve las consecuencias del gasto. No lo ve, porque no tiene esa capacidad. Él simplemente ve el sentido del dinero en este momento. Y recordar que las emociones fuertes son adictivas. ¿Cómo así, Yaneri? Claro, tú ves algo, por eso las emociones son emocionales. Pero tener relaciones, hacer el amor a mi esposa... Es adictivo. Enamorarte es adictivo. Se han hecho estudios que en el cerebro humano, ¿qué pasa en tu cerebro en esos primeros tres meses de conocer a alguien que te gusta mucho? Todos los días tú quieres ver a la misma gente, pero después como se te va quitando el deseo, allá a los dos años tú quieres la persona, pero ya está más estable. Claro, todos tus químicos ya están en balance. Entonces pasa igual con el dinero. Por eso cuando yo voy a comprar una camisa, yo la quiero ya. Si me voy para la casa y voy a comer primero, yo dije, no, no puedo pararme ahora, me voy para la casa. Entonces allá yo digo, bueno, mira, esa camisa está bonita, pero es que yo tengo una que se parece. Porque ya la emoción se ha calmado. Y de hecho, eso es uno de los trucos que uno le dice a la gente, bueno, a ti te gusta gastar mucho. Entonces no compres cosas importantes en un impulso de una primera vez. Y estamos viéndolo en un escenario pequeño, pero en escenarios grandes igual. Cuando la bolsa cae y hacen los estudios, porque hacen estudios cada vez que pasa un movimiento importante, ¿qué miran ahí? Que hay dos factores. Dos factores son los que hacen que la bolsa cae. Avaricia. Estrés. ¿Por qué? Porque eso da sobreconfianza en el ser humano. En el momento que yo tengo una emoción fuerte, yo creo que yo soy súper mujer maravilla, y que yo lo puedo todo, y por eso una gente va y se sienta en el banco y dice, sí, yo puedo pagar 10 millones de pesos, y lo que gana son 40 mil pesos mensuales. Y tú decís, ¿qué te vas pensando en la cabeza de esa persona que dice que puede pagar 100 mil pesos cuando gana 40? Esa sobreconfianza, de esa emoción inicial, no le deja poner en práctica los conocimientos técnicos. Porque la gente comienza a decir, ah, bueno, pero yo tengo un tío que me va a regalar una tierra, y cuando él la venda, él me va a tocar un dinero, o yo puedo hacer un trabajo adicional, o Mónica va de un taller, de repente ella me pone ahí en el taller y yo me gano algo. Todo eso es emocional, ahí no hay nada técnico. Tú puedes sabértelas todas, pero la emoción fuerte no permite... Pero ahí tú reitera lo que dije al principio de ese escritor que escribió La Psicología del Dinero, que él dice que tú puedes ser el genio más grande con relación a las finanzas, pero si tu conducta y tu emoción están distorsionadas, vas a ser un fracaso. Claro, porque tú en la parte racional, tú puedes ser un genio, pero si esa parte emocional no está acorde, pues va a haber problema. Volviendo al tema de hoy, porque estos señores lo vamos a repetir, y esto va a ser un programa continuo dentro de lo que es Finanza con Humor. Volviendo al tema del tacaño, ¿ven ustedes más en consulta el derrochador, el deudor, que el avaro? Yo honestamente veo más el deudor compulsivo. Exacto, eso es lo que pienso. Y el comparador compulsivo. Es difícil que alguien venga a consultar y diga, yo tengo un problema de tacañería. No, porque... Yo soy muy tacaño. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque es funcional. Al estar produciendo, al estar ahorrando, es funcional, incluyendo... Tiene dinero, va a tener mucho dinero porque es tacaño. Claro, incluyendo el adicto. No hay un fondo económico, sino emocional. Oye, esto... Qué interesante. El adicto al trabajo es otro de los perfiles disfuncionales con el dinero. Y el adicto al trabajo nunca, no, nunca no, generalmente no va a consulta porque es muy funcional. Entonces, como produce, trabaja mucho, todo está perfecto, no va a consulta. Sin embargo, su entorno, su salud, todo se le está deteriorando. Hay un vínculo... Pero va al médico, pero no va a consulta. No, no va a consulta. Hay un vínculo, entonces, entre el adicto y el trabajo y el... Es avaro, avaro, yo siempre go... El avaro, el tacaño... Hay un vínculo. El acumulador... ¿Hay un vínculo? Sí, hay un... Oye, ¿qué pasa? Todas las... Va juntos. Sí, mira, ¿por qué? Porque las disfunciones con el dinero tienen una base adictiva. Por eso, tú vas a ver en muchos centros de recuperación, de rehabilitación, adictos a la cocaína, adictos al alcohol y adictos al dinero con las deudas, la compra. O sea, están en el mismo grupo porque se trabaja como con una base adictiva. Tú lo vas a ver siempre trabajándose en eso. Bueno, hay grupos de deudores anónimos, deudores como alcohólicos anónimos. Entonces, esos grupos de deudores anónimos trabajan lo mismo, el mismo sistema que trabaja el adicto a las sustancias. Bueno, Mónica, te la voy a poner difícil. Yaneris, te la voy a poner difícil. Vamos a ver. Es un tema sensible para mí. Mi papá tenía dos trabajos y con eso levantó a la familia. Mi papá trabajaba como una bestia. Y yo no puedo decir que mi papá era workahólico. No. ¿Cómo lo diferencio? Bueno, por la... Es decir, yo no puedo decir que mi papá era adicto al trabajo. Mi papá era que por necesidad tenía que trabajar y trabajaba como un animal. Estás hablando de mi papá. Mi papá trabajaba así y no era un adicto al trabajo. Y entonces... Porque tú tienes un balance donde tú haces una vida, donde tú compartes con tus hijos, donde tú compartes con tu amigo, donde tú viajas, donde tú tienes tiempo para el ocio y el descanso. Hay un autor que Yaner y yo nos encanta, que se llama Yul Chul Han. Y él habla de... Hay un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Está La Psicopolítica. Está La Confesión del Héroe, del mismo autor. Y él dice que estamos tan informados, tan comunicados, que no tendemos a descansar. Y el descanso es tan necesario como el comunicar. Y hay un punto súper importante, aprovechando que mencionaste, hiciste esa reseña y puede ayudar con esto también. Es que el ser humano necesita una dosis de aburrimiento. Totalmente. Y nosotros vivimos en una sociedad que nos está enseñando que nosotros no nos podemos aburrir. Por eso en las redes sociales tenemos un TikTok que todo el día la gente quiere estar dándole swap a su teléfono. Y eso no te permite ser funcional realmente. Sí, tú puedes operar, pero a nivel automático. ¿Qué pasa entonces con una persona que tiene que tomar decisiones financieras importantes en ese estado? Toma decisiones que no necesariamente son las mejores. Una persona, y para volver a tu pregunta, de cómo yo diferencio a una persona que es un adicto al trabajo o una persona que no lo es, qué prioridades tiene, porque el adicto no tiene prioridad. El adicto no tiene una comunicación. Pero además tu papá fue un trabajador responsable. El adicto al trabajo es un trabajador irresponsable consigo mismo. Entonces son dos perspectivas diferentes. Mi papá fue un trabajador sumamente funcional y responsable. Yo aprendí a trabajar con mi papá y mi mamá, que nos enseñaron desde chico. Entonces yo no soy adicta al trabajo, pero si me empiezo, si violo la raya media, el balance, y empiezo a hacerme daño, comienzo a ser un adicto al trabajo. Una persona que no come, porque tiene que trabajar, que no duerme, porque tiene que trabajar, que el esposo está dando a luz y no va, porque tiene que trabajar. Pero también hay que entender que como seres humanos hay momentos de... Usted va a sacar un proyecto. Entonces ahora usted no puede decir, ah, bueno, no, porque yo escuché en Finanzas con Humor, que entonces uno tiene que sacar su tiempo para mí, porque la vida es una y yo no voy a hacer eso, porque yo no voy a dormir una noche. Todos tenemos un momento en la vida donde tenemos que hacer algún sacrificio para sacar algo adelante. Y eso también es parte del balance. Pero tú te das cuenta cuando las cosas comienzan a ser disfuncionales. Un tío que tengo, tiene dinero, 78 años, y quiere seguir trabajando, es adicto al trabajo, podría decir. No necesariamente. ¿Tú sabes por qué? Yo leí hace poco que la vida y la gente, a medida que va entrando en edad, se mantiene joven cuando hay proyectos. Entonces él se quiere mantener activo, útil, con un proyecto, sea cual sea. Entonces yo no lo veo mal. ¿Sabe que en los Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica, las personas de la tercera edad trabajan? Y yo no lo entendía. Tú lo ves de cajero a un Walmart, lo ves ya personas de ochenta y pico de años, ancianos. Y ese tema de utilidad, ese tema de utilidad. Por eso se deprimen cuando no son útiles, se deprimen. Exactamente, para no estar trancado en la casa. Se deprimen. Porque, a diferencia de nuestras sociedades, en los Estados Unidos los hijos se van. Sí. Y ven a los padres una o dos veces al año, en el mejor de los casos. Y cuidado. Muchos pasan años y no lo ven. Entonces ya los padres tienen que hacer una vida por sí solos. Y por eso usted ve todos esos viejitos en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, huyéndole al frío, que trabajan para llenar ese espacio, para sentirse útil. Así es. Y sí, a eso podría ser mucho más profundo, pero no extenderíamos mucho. Pero eso era lo que decía Maslow en su pirámide. O sea, tú tienes una base de necesidades. Entonces, imagínate que ya tú tienes tu pensión, ya tú tienes dinero para vivir. O sea, que todo lo que tiene que ver con una seguridad física lo tienes cubierto. Tú tienes tus emociones cubiertas. Pues, en ese momento, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas un legado. Tú necesitas ser útil para alguien, enseñarle algo a alguien. Porque ya tú no tienes problema para pagar tu casa, ni para comprar tu medicamento, ni para tú tener algo en tu techo. Pero tú tienes como ser humano la necesidad de ser útil a la sociedad. Entonces, cuando tú te encuentras que ya tú todo lo tienes resuelto, esa necesidad aflora. ¿Por qué? Porque si tú tienes un primer problema, como un adicto a las deudas, tú tienes un primer problema que es que el banco me está llamando y no tengo un peso, a ti tu mente no te da para tú poder decir, ah, porque yo quiero ser útil a la sociedad. O sea, no, tú en ese momento lo que estás pensando, ¿cómo es que yo me voy a pagar esta cuota del banco porque yo no tengo dinero? Pero si ese problema no existiera, otros afloran que son, digamos, un poco más sublimes. Otros afloran porque tú eres al final un ser humano y eso es parte de nuestra naturaleza. Mira, hay un punto importante. Muchas veces, el mal manejo del dinero tiene que ir directo, derecho a la psiquiatría. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe constantes llamadas, ese acoso de los acreedores, de los cobradores, de las oficinas de cobro, la persona entra en un tema de ansiedad generalizada, de falta de sueño, trastorno de la alimentación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mandarlo a psiquiatría, regularlo y luego trabajar lo que está pasando. Entonces, fíjate cómo un tema de dinero aborda tantas ciencias, economía conductual, psiquiatría y neurociencias y la psicología financiera. Todo es ciencia. Entonces, esto no es un tema de, como que vamos a hablar de si el fulano es tacaño, si aquel gata... No. Todo eso que tú estás diciendo es científico. Todo lo que tú estás hablando es científico. Todo lo que se está hablando aquí en Finanza con Humor tiene que ver con ciencia. Es ciencia, 100%. Sí. Señores, ¿usted tiene un taller? Ay, sí. Dígase, te voy a olvidar, Mónica. Dígase, míralo ahí. A mí, no. Usted tiene un taller. Usted tiene un taller. Déjame mirar a la cámara. Señores, si usted es de las personas que ha hecho de todo para arreglar sus finanzas y no ha habido forma, este taller es para ustedes. Miren, si consolidadas de deuda y volviste a recaer, este taller es para ustedes porque vamos a trabajar las finanzas desde las neurociencias con el Dr. Geraldino, la psicología financiera conmigo y la economía conductual con Janery. Y dile más o menos qué es lo que tú haces ahí. Claro que sí. Aparte de ese perfil, si usted ha hecho todo con el dinero y no sale a flote, también para mis queridos emprendedores que quieren diseñar productos y servicios con la capacidad de generar un impacto real en ese nicho de mercado para que puedan entender todo lo que pasa en la mente, en la emoción y cómo ponerlo en la práctica de la planificación de sus consumidores, también es un perfil que deben de ir. Nosotros ahí vamos a estar trabajando técnicas reales y prácticas de cómo traducir y cómo trabajar todo esto, que a veces, si uno no es un profesional en esa área, puede sonar muy etéreo. Cómo yo poder saber y entender mi mente, mis emociones y luego yo poderlo colocar en una planificación financiera con el poder y la capacidad de ser sostenida en el tiempo para que sea real y que entonces vengamos de cara a un próximo año con resultados financieros reales y sostenibles. Déjame decir dónde pueden contactar para el taller. El costo, cómo se inscribe, cómo se puede comunicar. Pueden contactar el 829-257-0242. 829-257-0242. Pueden buscar en la página de Instagram, Económica24, que es la página del taller, los correos de nosotros personales, Mónica Baez Sosa, y el tuyo es... Yaneri Villegas. Entonces, por ahí le damos la información. Es el próximo 2 de noviembre, sábado. El costo son 7 mil pesos. Señor, inviertan ese dinero y no se van a arrepentir. Sábado 2 de noviembre, taller... ¿De qué hora a qué hora? De 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y eso incluye comida? Incluye un coffee break, sí. Oye, eso. Sí. Por 7 mil pesos. O sea, que empiece el año que viene nítido. Así mismo es. En Mónica Yaneri, gracias por esta conversación. Yo quiero que la próxima conversación que tengamos, toquemos el tema. Hoy hablamos un poquito más del tacaño, la avaricia. Que es muy buen tema, ¿eh? Sí, definitivamente. Hay gente que se va a identificar con eso, tú vas a ver. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Sí. Si no, yo tengo un par de amigos que les voy a mandar el videíto. Yo también. Sí. La próxima vez vamos a hablar del deudor compulsivo. Esa es mi especialidad. Mi tema. Porque es algo que yo no entiendo en mi cabeza. Cómo una persona ama endeudarse. Ah, sí. Cómo usted puede ser adicto a las deudas. Porque es un adicto. No, no puede vivir sin eso. Pero es literal. Es un adicto. O sea, cuando la persona... Yo no te lo voy a decir en un detalle. Sí, pero el alcohol se bebe una sustancia que le da alegría, que lo pone contento y sabrosón. Pero una deuda, no. ¿Qué? Una deuda. Químicamente. Te está hablando una deudora compulsiva, ex deudora compulsiva. Cuando a mí el acreedor o el prestamista me daba el dinero, yo sentía una adrenalina y una sensación, como dice Freud, de poder, de fuerza. Pero hasta ahí está muy bien. Que hasta se me miraba lo que ibas inicialmente con el dinero. No, que yo no sabía lo que... Yo no tenía que ver con lo que iba a pagar después. Míralo ahí. Porque lo que a mí me gustaba era la nota que me daba, el dinero y el dinero. El high, el high. Pero cuando llegaba el cobro, ya esa nota se me iba. Me llegaba la depresión. Entonces, yo hace poco cerré una conferencia y yo decía, yo pasé de deudora compulsiva a inversionista. Pero llegar ahí, a mí me tomó un tremendo aprendizaje de tiempo. No era fácil porque yo me acostumbré a hacer deudas y esa era mi vida. Yo esa era mi vida. Yo vivía haciendo deuda. Así es, señores. Que en la próxima entrega, conversando con las psicólogas y nuestra querida amiga Yaneri Villegas, economista conductual, vamos a hablar sobre los compradores, los deudores, los deudores compulsivos que son primos hermanos de los compradores compulsivos o hermanos. Sí, 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 comprometidos, eso va. Señores, gracias, gracias siempre por su sintonía, tratando de llevar un poquito de educación. Y yo personalmente siempre hay mucho que me llevo cuando estoy con especialistas de este nivel. Nos vemos en la próxima entrega de su programa Finanzas con Humor en esta nueva etapa de Finanzas desde la calle.